EPM inició con el montaje del Stator, una pieza clave de la primera unidad de generación de energía de Hidroituango. La hidroeléctrica tiene un avance en su construcción de un 86.5% y se espera comience a operar el próximo año. Arribó a la casa de máquinas la última pieza para iniciar el montaje del Stator. Este es un hito muy importante porque nos permite estar ya ensamblando las piezas definitivas de la generación para la unidad número uno, la cual estará en servicio en julio del año entrante. Ese es el propósito y en eso estamos empeñados todas las personas que elaboramos en Hidroituango y el compromiso que tenemos con el país. El Stator convierte la energía mecánica en energía eléctrica. El Stator está conformado por cuatro segmentos. Cada segmento tiene un peso de 86 toneladas para un total de 360 toneladas cuando el Stator esté completamente ensamblado. Esta pieza fue fabricada en Brasil y tiene 14 metros de ancho y una altura de 5 metros.